Andale para los Ramones Andale camello Córrele, córrele que te la ganan Andale para la organización R Que les encanta esta rola Leonardo Edgardo Rogelio Gabriel Iván La grandeza de ser pequeño Y el tremendísimo de estos Dizel Para los brazos para Ese Pinch Cabezas El Víctor Y la bandota 95 Andale camello y el negro Muevela chido, güey Y el Kiko No es mi amor Que me he entregado a ti No podré sobrevivir Vámonos Rikis, vámonos Rikis Y mi compadre Quesito Te necesita, te necesito junto a mí Y el Farrigo Organización Rompeditos Y el Farrigo Que me he entregado a ti Y el Farrigo Que me he entregado a ti Y el Farrigo Para ti aire, me lleva a mis sentimientos Aunque usted no lo crea ¿Cómo dice? Sonido, papapaparón rojo Ahí le puedes hacer paso de egipcio wey Dice Y el más greñudo de la banda Las Rastas, carnal Ahí está para el tremendo Pepe Y toda la colonia argentina Dice con sabor Mira qué bonito, mira qué bonito Me duele al saber Que sigue un paso más Entonces me duele amor Otro cachoto, otro cachoto Es fácil para ti, el abandonarme Es fácil para ti, el abandonarme Llevándote Yo estoy bailando Leo Y la abuela Y la abuela Y la tía paca Es fácil para ti, el abandonarme Oye Llevándote Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Ahí está por el ingeniero de Chispita Ahí está la familia Frías ¡Qué sabor! ¿Y cómo es DJ? ¿Es el pasito de Egipcio, güey? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Póquale bonito, Lucho! ¡Póquale bonito! ¡Solido! Ahí está la banda del 95 La organización 78-6 Échale sabor, échale carisma Me duele al saber Que he sido un paso más Y que te va a hacer marchar Sin motivo ni razón Te odieses en mi corazón Me duele al saber Que he sido un paso más En tu senero de amor Y que te va a hacer marchar Sin motivo ni razón Te odieses en mi corazón Estamos iniciando a sudar Para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Para ti el abandonarme La colonia Las Baromas Buenas noches Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Ahí está para el bigotes Sigue bailando, carnalito Échale bigotes ¿Qué tal, maripa? ¿Se va? La gente de la ciudad de la montaña Te saluda Te saluda Sonido Barón rojo En la cabina de Mato DJ Uno En la presencia de Don Lucho Aunque ustedes no lo crean ¿En dónde está la bandota que se vino sin permiso hoy? Mira, y aparte ya están tomando una chela No manches Si inviten, ¿no? Para el Cruzi y el Bombatiño ¿En dónde está el Cruzi? El Bombatiño Ándele La mano La mano Arriba 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 Eh, 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 eh Ok, ok, ok Queremos ver la gente Que está bien felipe Y con tenis El grito de la gente Que vino a echar desmadre esta noche Vientos carnalitos Vamos a seguir bailando en este programa La presencia de Don Lucho Sonido Barón Rojo Vámonos a bailar Porque la neta Yo estoy pensando en volver aquí, eh Amenazo, sí señor Vamos a bailar Este tema nos dice He pensado En volver Será Rééééééééééééé basically Gracias por ver el video.